Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ampliar el enfoque de la probabilidad para el tratamiento de la incertidumbre Bien, retomando de nuevo los tres grandes enfoques justo en el vídeo anterior vimos, desglosamos los algoritmos que se encajaban dentro de lo que era el enfoque de búsquedas en grafos En este vídeo vamos a desglosar, además intentaré entrar menos en detalle en los diferentes algoritmos porque son un montón de ellos, además algunos bastante complejos, como para hacer un resumen demasiado escueto en este vídeo el enfoque, como decía, del tratamiento de la incertidumbre mediante la probabilidad y en el próximo vídeo veremos ya por último el desglose de los diferentes algoritmos que existen dentro del enfoque de la lógica ¿De acuerdo? Así que bueno, sin más, pasamos al enfoque de la incertidumbre tratada mediante la probabilidad A modo de recordatorio, bueno, pues hace... en el primer vídeo vimos que, bueno, por el enfoque de la probabilidad pues primero íbamos a tratar la incertidumbre, luego una serie de razonamientos y aprendizajes y demás, y de técnicas, ¿no? Bueno, lo he puesto simplemente para que lo recordemos, no vamos a entrar demasiado ahora mismo en detalle en ello porque ahora vamos a ir viendo uno por uno y qué diferentes tipos de algoritmos y técnicas existen dentro de cada uno de ellos ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos para ello Primero que nada, he decidido hacer un repaso, un resumen rápido de lo que es la probabilidad, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver lo que es la incertidumbre y qué tipos de incertidumbre existen dentro, bueno, de los diferentes problemas Dentro de esos dos tipos de problemas, bueno, pues vamos a poder aplicar la probabilidad de una forma o de otra Lo siguiente que vamos a ver va a ser, bueno, pues un poco el recordatorio de las cosas más importantes dentro de la probabilidad que vamos a tener en cuenta a la hora de usarla dentro de los algoritmos Entonces, bueno, no voy a entrar tampoco mucho en detalle, ya lo veremos más tranquilamente Vamos a ver lo que es la probabilidad a priori La probabilidad condicionada y normalizada Y bueno, mejor dicho, la normalización de la probabilidad Luego vamos a ver lo que son las distribuciones de probabilidad Lo que es la independencia condicional Va a ser muy importante este principio dentro del tratamiento de la inteligencia artificial Porque normalmente la probabilidad tiene un problema, o la probabilidad tuvo un problema en su día Que por eso se descartó, relativamente se descartó para atacar los problemas Y se utilizaron otros tipos de enfoques, como hablaba en su día O los factores de certeza y cosas similares, o incluso lógica difusa y demás Porque normalmente pasaba igual que con la búsqueda en grazos, se hacía intratable Con la llegada de una nueva serie de técnicas Entre ellas la independencia condicional Facilitó muchísimo, muchísimo, muchísimo El aplicar la probabilidad dentro de un tiempo razonable Dentro de la inteligencia artificial Y por último, importantísimo también, lo que es la regla de Vallés Que es en la que se basa las reglas vallesianas Y bueno, pues también hay que entenderla muy bien Hay que tenerla muy en cuenta Para hacer los cálculos, ¿vale? La probabilidad suele ser algo... Bueno, aunque al principio, bueno, pues parece relativamente sencillo y demás Pero tiene su complejidad Es decir, muchas veces el problema que tenemos Es que en el cálculo de las probabilidades Pues nos cuesta, nos cuesta en un momento dado Pues saber cuál es la probabilidad a posteriori Bueno, normalmente la probabilidad condicionada, etcétera, etcétera Conlleva muchos cálculos Pero bueno, una vez que luego ya se programan Pues bueno, pues esos cálculos los lleva a cabo el ordenador Y ya está, ¿no? Pero bueno, hay que tener muy, 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 muy claro Lo que es probabilidad a priori Lo que es probabilidad a posteriori Lo que es probabilidad condicionada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues Una vez que lo tengamos muy claro Pues ya podemos aplicar a diferentes técnicas Porque si no lo tenemos claro Entonces no nos vamos a enterar prácticamente de nada Así que Si no tenéis unos buenos conocimientos de probabilidad Os recomiendo que empecéis a buscar información sobre ellos Ya os digo, a ver un resumen A ver un resumen para que Pues si alguno no tiene tiempo de hacer ese repaso Por lo menos sepa algo más básico Y bueno, os recomiendo que sí Que lo miréis con detenimiento Porque va a ser muy importante Es la herramienta básica para tratar Muchísimos tipos de problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezaremos por el razonamiento probabilístico Dentro del razonamiento probabilístico Existe una serie de técnicas y de algoritmos ¿Vale? En el cual la más importante O sea, la herramienta más importante Que vamos a usar va a ser la red de Bayesian ¿Vale? Una red Bayesian, en definitiva Pues es un conjunto de nodos Y enlaces entre esos nodos Y bueno, pues van a existir una serie de probabilidades A priori y condicionadas Y en definitiva Pues bueno, vamos a poder hacer razonamiento Incluso luego veremos aprendizaje Basada en esas redes de Bayesian Entonces hay que conocer muy bien Cómo son, cómo funcionan Porque va a ser la base De prácticamente Pues se puede decir casi todo Del tema de la probabilidad, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ver la regla de la cadena Muy importante también Dentro de la red de Bayesianas Y veremos otra de las técnicas Del famoso Markov Que se llama manto de Markov Que hay que, bueno Pues se aplican dentro de De las raíes Bayesianas Y que nos simplifica bastante Los cálculos Que en definitiva Esto pasa un poco igual Que como lo que vimos En las técnicas de grafos En los grafos por defecto Es decir, por naturaleza Son problemas intratables Y en las raíes Bayesianas Como redes que son Son también un grafo ¿De acuerdo? Y, bueno Pues pasa lo mismo Es decir, si Si no tenemos cuidado Por así decirlo Pues el problema De cálculos y demás Se vuelve intratable Entonces Existe una serie de técnicas Que simplifican los cálculos Como dije Hace unos años Hubo problemas Porque la gente que defendía El uso de la probabilidad Dentro de la intercambio artificial Pues se encontró Con que no tenían todavía Las técnicas y las herramientas Pues para que Se hiciese tratable Tener en cuenta Que hace unos años Bueno, la capacidad de conjunto Era muchísimo menor Muchísimo, muchísimo menor Y, claro Pues si no teníamos Técnicas que nos permitieran Pues hacer aproximaciones O hacer mejoras Dentro de Dentro de Lo que son El tratamiento De la incertidumbre Con la probabilidad Pues bueno Pues fue descartado Se utilizaron Otra serie de técnicas Que eran más computables Por así decirlo Como son Más fácilmente computables Como son Los factores de certeza O la propia lógica difusa Pero con el tiempo Se vio Que aunque tiene Sus ventajas Y para ciertos problemas Pues era suficiente Por ejemplo Los factores de certeza Se utilizaron mucho En Pues en Predición Médica Y bueno Por la lógica difusa Se utilizó Pues en ciertos Sistemas De Normalmente Ligados A teoría de control Y demás Bueno pues Con el tiempo Se vio que tenía Sus Sus pegas Tenía sus problemas Sus limitaciones Y en cambio La probabilidad Pues cuando ya se mejoraron Las técnicas Cuando ya se mejoraron La capacidad de cómpute Y demás De los ordenadores Bueno pues Luego Se ha visto que es mejor Que en muchos aspectos Es mejor para el tratamiento De la incertidumbre Eso no significa Que al día de mañana Bueno pues aparezcan Nuevas técnicas Que también Mejoren el tema Aparte Bueno El Banco de Marcos Como digo Es una de esas técnicas Que mejoran El tratamiento Dentro de las redes Venecianas Y existen Otra serie De mejoras Igual que por ejemplo Dentro de la Yo que sé Por ejemplo De la búsqueda en grafos Pues teníamos el minimax Y por ejemplo Juegos Y dentro de eso Pues teníamos la poda alfabeta Y teníamos alguna serie De técnicas Que nos dirigían Mejor dentro del grafo Y pues aquí existe Otra serie de técnicas Que lo que mejoran Es el tratamiento Y el espacio Que ocupan las redes Venecianas Y el tiempo Que ocupa El cálculo Dentro de ellas Como son La diferencia Por enumeración La eliminación De variables El mostrero Directo Y por rechazo Y la apoderación De la verosilitud ¿Vale? Son técnicas Como digo Bueno pues que Lo que nos permiten Es mejorar Es decir Simplificar los cálculos Y mejorar los cálculos Para poder tratar mejor Con las redes Venecianas Por último Tenemos aquí Una técnica Que se llama Montecarlo Para cadenas de Marcóz Que lo mismo Montecarlo Cuando una vez Que aparezca La palabra Montecarlo Por aquello De los casinos Y demás Tiene que ver Cuando tenemos Cuando son Problemas En los que tiene que ver El azar El problema estocástico Entonces es curioso Porque en definitiva Bueno pues hay técnicas Que en un momento dado Actuar de forma Aleatoria De forma azarosa Pues nos da mejores resultados Que utilizar técnicas A lo mejor De los cercanos A lo mejor Con ciertas políticas O ciertas Alborídeos O ciertas Heurísticas Y demás Y es curioso Porque hay algunas veces Que actuar de forma Aleatoria Pues nos puede dar Mejores resultados Entonces bueno Pues cada vez que aparece La palabra Montecarlo Pues suelen ser Técnicas que tienen que ver En el cual Se utiliza el azar O la desviabilidad Normalmente se llaman Problemas estocásticos Aunque ya veremos Un poco más adelante Pues en el que Bueno Se utiliza ¿De acuerdo? Entonces bueno Lo mismo Lo que he dicho antes No voy a entrar demasiado Demasiado en ellas Porque son bastante Son bastante Lo que tenemos que ver En este área O en este enfoque Mejor dicho Y bueno Ya lo iremos viendo Más detenimiento Cuando llegue el día ¿De acuerdo? Bueno pues pasamos A la siguiente Entonces Vídeos atrás Dije Cuando vimos por primera vez esto Dije que El razonamiento Probabilístico Se podía tener O no tener en cuenta El tiempo Cuando no se tenía en cuenta En definitiva Que lo que se hacía Bueno pues lo que se hacía Era que yo tengo Una situación que tengo Ahora mismo Hago los cálculos Y llevo a cabo Una serie de acciones Y mientras que Estoy haciendo los cálculos Y hago Y hago acciones y demás Bueno pues entiendo Que las cosas No van a cambiar Que son como son Y no van a cambiar ¿De acuerdo? Hay problemas que son así Hay problemas que se pueden tratar así Como dije por ejemplo En el ejemplo Por ejemplo El tratamiento El cálculo De si un correo Que nos llega Pues es spam O no es spam Bueno vamos a ver Entre comillas El mundo en el que estamos tratando Simplemente es El buzón de correo Entonces Nos llega un nuevo correo Y ese correo Ni va a cambiar Ni se va a modificar Ni nada de nada El correo es como es Y ya está Entonces el mundo El dominio Que se llama el dominio normalmente El dominio en el cual Estamos tratando Bueno pues es El correo ese en concreto Y como ese correo No va a cambiar Va a ser así Ahora Mañana y pasado Bueno pues podemos hacer cálculos Sobre sus textos Para ver Si es spam O no es spam Entonces bueno Pues a eso se refiere En cambio Cuando ya tenemos Cuando debemos De tener en cuenta El tiempo El paso del tiempo Cuando son entornos dinámicos Que son cambiantes Y demás Bueno pues el razonamiento Que tenemos que hacer Es un poquito más complejo Bastante más complejo Pero al mismo tiempo Bueno pues Se puede atacar De diferentes técnicas Primero vamos a ver Lo que son los procesos estacionarios ¿Vale? Tampoco voy a entrar mucho en ellos Simplemente que bueno Pues hay procesos Que a pesar de que Son cambiantes Pero que tienden Tienden hacia un estado Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a suponer Que ese es el estado En el cual van a llegar al final Y en base a eso Perdón En base a eso Vamos a poder definir Una serie de técnicas ¿Vale? Lo mismo Volvemos otra vez Vuelve a aparecer la palabra Markov Vamos a utilizar La hipótesis de Markov La que hablábamos en el vídeo anterior ¿Vale? Para hacer una serie de procesos Para recordar un poquito Simplemente Tener en cuenta Que cada vez que aparece La palabra Markov Significa que vamos a tener en cuenta El estado actual Y el estado anterior Puede ser varios estados anteriores Pero en definitiva Es el estado actual Y el estado anterior Y en base a eso Bueno Pues vamos a obtener Un Una serie de predicciones De razonamientos De aprendizaje Etcétera ¿Vale? Luego Vamos a aplicar Vamos a aplicar Razonamiento paralístico A una serie de problemas ¿Vale? Los problemas Nos podemos agrupar En cuatro grandes grupos Problemas de filtrado Problemas de predicción Problemas de suavizado Y problemas de explicación Tampoco voy a entrar demasiado en ello Simplemente recordad Lo que os dije al principio Cuando tratábamos con razonamiento Había varios tipos de razonamiento Deductivo Inductivo Adductivo Y análogo Y entonces Cada uno de ellos Servía para una cosa Bueno pues Esto es un poco parecido ¿Vale? Hay diferentes tipos De razonamiento Que se pueden De distintos tipos de problemas Que se pueden atacar Con diferentes técnicas ¿Vale? Entonces las veremos Un nuevo algoritmo Una nueva mejora Se llama algoritmo Hacia adelante y atrás Volvemos otra vez A aplicar los modelos Aquí he puesto En la otra vez Que puse No sé Aquí está bien Modelos ocultos de Markov Es que creo que en alguna diapositiva He puesto Modelos de Markov ocultos O algo así Pero bueno Es lo que yo decía Antes de que a veces Las traducciones No fallan No es tradicionan ¿Vale? En definitiva Solo Markov Heiden Models Y HDD normalmente HMM Perdón Markov Heiden Models Si Si me parece que es MHH Markov Heiden Models MHH Perdóname Pero es que a veces Que son muchas cosas He llegado a la cabeza Vale Los modelos No es oculto de Markov En definitiva Es una técnica Que se puede aplicar ¿Vale? También Basado en Markov Lo que hemos dicho antes Y se aplican dentro Igual que Hay técnicas de Markov Que se pueden aplicar A las redes Valles Y en adelante Bueno pues aquí también Podemos aplicarlas dentro Para tener en cuenta El tiempo ¿Vale? Son bastante importantes Son bastante importantes Porque son técnicas Que se usan Mucho Son técnicas Relativamente modernas Y se utilizan Son técnicas Que nos permiten Atacar problemas Del mundo real Ya no problemas De juguete Entre comillas ¿No? Que estábamos Antes de jugar Con problemas Que eran muy simples Muy No, no Ya estamos hablando De técnicas Que se utilizan En el mundo real Y que dan buenos resultados Lo mismo Para los filtros De Kalman Y lo mismo Para el filtrado De partículas Las redes Valles Enas dinámicas ¿Vale? Las redes Valles Enas dinámicas Y entre ellas Tienen una técnica Que se han filtrado De partículas Para que os hagáis Una idea De la importancia Que tiene esto Este tipo de testas Sobre todo Estas tres técnicas Modulos ocultos De Markov Filtros de Kalman Y el filtrado De partículas Son técnicas Bastante modernas Pero para que hagáis Una idea Por ejemplo La gran diferencia La gran diferencia En por ejemplo En la conducción De coches Es automática Es decir Por ejemplo El coche este De Google Car ¿No? Cuando llegó Sebastián Truna En el año 2004 Al proyecto Resulta que Ellos utilizaban Por ejemplo Ellos utilizaban Para posicionar el coche Que utilizaban Información GPS Lo que hacían era Que bueno Según la información De GPS Y la información Y las percepciones Que obtenían Pues resulta Que el coche Se movía ¿Cuál era el problema Que tenía eso? El problema Que tenía eso Por ejemplo Es que la información GPS Tiene un rango De error Bastante amplio De varios metros O sea En un momento dado En la enseñanza De GPS Te puede dar Un error De 4, 5 O incluso más metros Y aparte El tratamiento Que estaban haciendo Pues era Era demasiado Costoso Por así decirlo En cálculos Y bueno Pues el coche Resulta que La mitad de las veces Pues no andaba Muchos metros Y pum Se chocaba Contra una farola O se salía del camino Y terminaba Y empotrado En medio de un árbol Y eso pasaba O sea Es decir Eso estaba pasando Una vez Otra vez Otra vez Realmente El coche este Famoso de Google De Stanford El que ahora hace Google Pero que antes De la Universidad de Stanford Empezó El profesor De la Universidad de Stanford Pues resulta En el año 2004 Pues él llegó al proyecto Para que lo acasen Y le diría Cuando él llega al proyecto Todavía bueno Pues se va a hacer Una competición A los pocos meses Todavía bueno Pues se está poniendo El día como que indice De cómo están las cosas Y va a haber La competición Para que acasen Esta competición Era la competición La Dark World Challenge Del año 2004 En la cual Bueno pues El Departamento de Defensa De Estados Unidos Quería en un momento dado Bueno un coche Que andase Que circulase solo Que fuese solo Entonces habían puesto Bueno pues Tenían que recorrer Una ruta De no sé cuántos kilómetros Y tal Bastante amplia Era una ruta Era una ruta Por una especie De desierto Y no recuerdo Exactamente donde Pero bueno Que en definitiva Tenían que recorrer Una serie de caminos Tenían que recorrer Una serie de Bueno Tenían que pasar Por una serie De obstáculos Y demás ¿Cuál era el problema? El problema es que La mayoría de los coches Y la inmensa mayoría De los vehículos Autónomos Resulta que A los 2 o 3 kilómetros 10 kilómetros 20 kilómetros O sea Terminaban Uno fuera Otro chocado El otro ardiendo En fin Terminaba la cosa muy mala Llegas a la Stentrum Cambia el enfoque Cambia el enfoque Quita Bueno el GPS Lo utiliza Pero Empieza a utilizar Para dirigir al coche Empieza a utilizar Una técnica Que es Filtrado de partículas ¿Vale? Utiliza el filtrado De partículas Para que os hagáis la idea Al año siguiente En el año 2005 La Universidad de Stanford Ganará la La Universidad de Stanford O sea Es capaz De conducir O sea Que el coche conduzca Hasta el final Hasta el final O sea Estamos hablando A lo mejor Eran 300 o 200 y pico O 300 kilómetros Por un entorno Bastante O sea Es decir No era simple No estaba marcado O sea Estaba hablando de caminos De O sea Aquello había de todo Había árboles Había de todo Entonces El coche fue capaz O sea Con esa mejora O sea Simplemente Empezó a utilizar Filtrado de partículas Que Sebastián Trun Es alemán Un especialista Ya en Alemania Sobre robótica Que había hecho Algunos robots Y tal Para museos Y resulta que Habíamos descubierto Bueno Que el filtrado de partículas Funcionaba muy bien Para lo que eran Los movimientos Para el posicionamiento Y los movimientos Y empezó a aplicarlo Y la diferencia fue De que el coche Prácticamente No fuera capaz De andar 3 metros Por así decirlo Sin pegar bandazos Y sin chocarse A llegar perfectamente Hasta la meta Entonces Este tipo de técnicas Son muy importantes Porque es que Tienen una O sea Ya resuelven problemas Del mundo real Con lo que Conocerla bien Y dominarla Y ojo Porque tiene unas matemáticas Detrás de esto De agárrate O sea Esto no No son Un algoritmo sencillo No simplemente Cuatro pasos De bueno Haces esto No, no, no O sea Tiene su complejidad Pero una vez que Funciona Una vez que se entiende Y una vez que funciona O sea Funciona muy bien Entonces Si queremos Realmente Por ejemplo Llegar a algo O sea Llegar a atacar Problemas del mundo real Y por ejemplo Es robótica Hay que conocerlas Y hay que Bueno Hay que conocerlas muy bien Y aplicarlas muy bien ¿De acuerdo? Bueno Simplemente No me enrollo mucho más Pero bueno Era simplemente Para que Para que veáis la importancia Que tienen este tipo Ya de técnicas ¿De acuerdo? Pues pasamos Del razonamiento Al aprendizaje ¿Vale? Entonces Bueno Pues dentro del mundo De la probabilidad Lo mismo Primero vamos a ver Como se aplican Las redes bayesianas Al mundo del aprendizaje A la parte del aprendizaje A la parte del aprendizaje Y bueno Pues dentro del mundo De las redes bayesianas Hay una red bayesianas La más simple Que se puede aplicar Dentro del aprendizaje Que se llama Night Bayes O Simple Bayes ¿Vale? En definitiva Bayes simple La red bayesianas Más simple Que se puede aplicar En definitiva Vamos a ver Como se aplica Para el aprendizaje La verdad Que funciona bastante bien Pero se basa En una serie De Bueno De condiciones O de De precondiciones Que en un momento Hay que cumplir Para que se pueda aplicar Ese tipo de De solución A un problema En definitiva Solamente se puede aplicar A ciertos problemas Pero bueno De todas formas Se realiza Sin mucho cómputo Sin muchas complicaciones Suele dar Unos resultados Bastante Aceptables ¿De acuerdo? Es la que por ejemplo Se utiliza Para el spam Por ejemplo En el spam Se puede empezar A atacar Con un Night Bayes ¿Vale? Es muy simple Entonces por eso Que la mayoría De los correos La mayoría de esos Lo tienen Y se aplican Y ya está ¿Vale? Luego vamos a ver Algo mismo M Bueno Voy a entrar mucho más Porque nos queda todavía Por ver algunas Algunas cosas más Entonces bueno Ya lo haremos en su día Algo mismo M Y ya lo pasaremos A lo que se llama Al agrupamiento no supervisado Es lo que es Acordaros Que cuando vimos Aprendizaje Habla de sistema Aprendizaje Supervisado No supervisado Y por refuerzo Por refuerzo Lo vimos en el vídeo anterior Se utilizan técnicas De grafos y demás En el aprendizaje Probabilístico Pues tenemos Supervisado Y no supervisado Supervisado es cuando A ti te coges Y te dice Mira Esto son los Para aprender Esto son los ejemplos Mira Si tú tienes Estos datos Tienes que obtener Este resultado Si tienes estos otros datos Tienes que obtener Este resultado Entonces En los mismos datos Que le metes al problema A la red bellesiana Ya le dices Cuál es el resultado Que tiene que obtener De esa forma Va aprendiendo Va aprendiendo Va aprendiendo Si en un momento dado Esto es lo que tiene que dar El resultado que tiene que dar Pues entonces Esto es O sea Debería ser así Y así y así ¿Vale? Entonces Existen otra serie de técnicas En las cuales Pues tienes que aprender Por ti mismo No tienes esa O sea No te dicen nada Simplemente te dan datos Y datos de datos Y bueno Pues tú en un momento dado Tienes que aprender Todo el mundo más o menos Lo hacemos Todo el mundo Hacemos ese tipo de Razonamientos inductivos En los cuales Bueno pues Vamos probando cosas Y vamos aprendiendo ¿Vale? Por nosotros mismos Es lo que yo decía El supervisado es cuando tenemos Un profesor Alguien que nos hace una crítica Y nos dice Oye pues mira Pues esto bien Mata Y el no supervisado Es cuando aprendemos Por nosotros mismos Entonces existe una serie de En el aprendizaje No supervisado Existe una serie de técnicas Bueno Que lo que vamos a hacer Es coger Los diferentes Bueno Los diferentes datos Que tenemos Y los vamos a ir agrupando Según como creemos Que deberían de hacer Es lo que he dicho yo Por ejemplo con esto Es decir Cuando yo cogí Le he dicho Bueno pues ¿Cómo es la inteligencia Científica? ¿Cómo se dividen Las diferentes áreas? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo se relacionan? Pues es lo que he hecho En base a la información Que he obtenido A mi nadie me ha dicho Si esto es así o asá Simplemente he cogido La información que tenía Y la he agrupado Como me ha parecido ¿Vale? Así que Pues he equivocado Posiblemente Me haya equivocado Algunas cosas A lo mejor Incluso con las prisas Pues a lo mejor He confundido Algún algoritmo Uno con otro Eso puede pasar Entonces bueno Ya lo queremos corrigir En definitiva Bueno pues es una serie De técnicas Perdón Que se utilizan Para agrupamiento De datos Y de esa forma Bueno Tener Aprender Aprender Pero de forma No supervisada Aquí lo que decía Antes Es modelo Subculto de marco Hay de marco Models Pero vamos HMM Creo que antes Lo dije mal HMM Hay de marco Models Entonces En definitiva Bueno pues También se utilizan También se utilizan Técnicas de marco Para Pues para El aprendizaje Igual que para El razonamiento Bueno pues se pueden Utilizar también Para el aprendizaje Veremos como se aplica Dentro de las raíces mayesianas Y luego veremos Una serie de técnicas Ehm También Si no recuerdo mal Creo que también es Aprendizaje Si Son aprendizaje No supervisado De acuerdo KNN Kmedias Y clustering Creo que Esta es En definitiva Estos son Lo que haces es Que comparas KNN N significa Vecinos cercanos Entonces lo que hace Es que compara Cada instancia Con los que tiene Con los que son Más parecidos a él Con los que son más Entonces Dependiendo de Como en un momento dado Pues Como es tu vecindario Como son los datos Que son más parecidos a ti Se pueden hacer diferentes clases Agrupar los datos En diferentes clases Para obtener Una Para obtener En definitiva Una clasificación Una clasificación de datos Pues Más o menos acertada Porque en definitiva Como es un supervisador Pues no sabemos Si es correcto O no es correcto KNN Kmedias hace algo parecido Lo que va haciendo Es que Cogemos los diferentes datos Hacemos la En definitiva Dividimos los datos En clases En principio Vamos a coger En un momento dado Y Todos estos son todos los datos Vamos a definir Bueno Pues vamos a definir Una clase O esta clase Esta clase Esta clase Entonces Dependiendo del dato Vamos a asignársela A una u otra Hacemos una especie de media Se hace una media Se van calculando Los centros de esas clases Por así decirlo Que ya lo verán más en detalle Y en definitiva Bueno Pues Se Se crean Bueno Pues al final Lo que nos queda Pues son Que datos Pertenecen a cada clase Etcétera Y entonces Eso es un algoritmo Kmedia Y el clasering Es un tipo de agrupamiento También que se hace Y demás Ya lo veremos más Trácticamente Luego vamos a entrar En otras de esas técnicas Que digo Que son muy importantes Porque atacan Problemas del mundo real Son las máquinas De vectores soporte ¿Vale? Software vector machines SVM O máquinas núcleo También se llama Son un tipo Las máquinas de vectores soporte Son un tipo de máquinas núcleo Kernel Que también le llaman Lo mismo Tiene una alta Carga matemática Tiene una alta Carga matemática Una vez que se entiende Es muy intuitivo O sea Si tú lo ves Con gráficos Si tú lo entiendes El problema es que todo eso Llevarlo a los números Es complicado O sea Entonces Tienes que tener Tienes que tener Un buen conocimiento De matemática Entonces cuando llegue el momento Lo mismo Intentaré explicarlo Lo mejor posible Y a ver si de esa forma Bueno Pues logramos Sacarle provecho ¿De acuerdo? Pero las máquinas de vectores soporte Son muy importantes Muy importantes Porque permiten Hacer Bueno Pues clasificación Permiten hacer regresión Y pueden hacer muchas Muchas cosas Y además Muy bien O sea Entonces Hay lo mismo Es un tipo de técnica Que hay que controlar Muy bien Para Para un momento Sacarle Un buen provecho Y como dije Como aventuré En el vídeo Anterior Aquí incluido también El aprendizaje profundo O tip learning ¿Vale? Es una técnica Muy moderna O sea Muy novedosa Muy moderna Todavía no se sabe No se tiene un conocimiento Amplio de ella Seguir investigando sobre ella Y bueno Ha dado muy buenos resultados Lo cierto era que Había una serie de problemas De juguete Que le damos ¿No? Los problemas estos Que servían para comparar Los algoritmos Uno y otro Y resulta Bueno Pues que se habían ido Haciendo mejoras Por ejemplo En ciertos algoritmos Bueno Se habían aplicado Nuevas técnicas En las búsqueras Estaban claras ¿No? Bueno Teníamos las búsquedas Y se habían aplicado Nuevas técnicas Y tal Pero se veía que Llega un momento En el que Como que no se podía Superar cierta barrera ¿No? Es decir Se iban mejorando Las cosas Pero como que Por debajo de ese tiempo Por debajo de ese espacio No se podía bajar ¿No? De pronto Aparece el aprendizaje Profundo Y pum Rompe la barrera ¿No? Permite pues O sea Rebajar muchísimo Los tiempos En eso Ha habido una Creo que ha habido Una serie de vídeos Por ahí que han circulado Muy famosos La verdad es que Muy espectacular Yo la primera vez Que lo vi Aluciné totalmente En el cual Bueno pues Aplicando Técnicas de aprendizaje Profundo Pues resulta que Una interfaz artificial Pues de pronto Aprendía a jugar Videojuegos ¿No? Aprendía a jugar Ciertos videojuegos clásicos Bueno pues Al principio Como que iba Probando cosas Y iba probando eso Y de pronto Empieza a jugar Empieza a jugar Cada vez mejor Y después de 300 400 500 veces jugando Pues la máquina No es que jugara bien Al juego Es que jugaba mejor Que cualquier humano Entonces Aquello fue muy espectacular Y entonces Bueno lo presentaron y tal Y bueno pues Hay un montón de videos Por ahí circulando En el cual se ve De forma Casi en tiempo real De forma espectacular Como la máquina Va aprendiendo Muy rápidamente Y en pocas horas Pues resulta que Es capaz de batir A cualquier humano En esos juegos Entonces bueno pues Lo mismo Voy a intentar Ponerme un poco Al día De todo eso Como todavía Bueno Tiene un poco de tiempo Hasta que lleguemos a esta Bueno pues A ver Por donde van los tiros A ver como Lo mismo Tiene también Una carga matemática Bastante compleja Y a ver si logro Entenderla bien Y os lo puedo contar ¿De acuerdo? Si no bueno Pues lo iremos descubriendo Entre todos Porque lo importante Es lo que yo decía Tampoco es en plan De que yo O sea yo Yo lo que me gusta Es investigar Sobre estos temas Y demás Y estoy Bueno En ello Estoy estudiando en ello Pero bueno Que la idea Es que al final A ver si podemos Generar una comunidad De personas Que en un momento dado Pues nos ayudemos unos a otros Para aprender Lo máximo posible ¿De acuerdo? Bueno Pues pasamos al siguiente Llegamos a un tema Que bueno Bastante Bueno A mucha gente le suena O que luego Mejor Bueno Pues unos tengan Más conocimientos Que otros Son las redes neuronales Como dije Las redes neuronales Tienen Bastantes parecidos Con las redes valencianas De hecho Las redes valencianas Bueno pues Es un enfoque mixto Como dije Entre redes neuronales Y otro tipo de Enfoques Simbólicos Y demás Y entonces bueno Pues Como normalmente Son las redes neuronales Son capaces de tratar Con el ruido Y con la incertidumbre Porque muchas veces La incertidumbre Que tenemos sobre el mundo No lo he dicho hasta ahora Pero creo que no lo he dicho hasta ahora Pero muchas veces La incertidumbre que tenemos Sobre el mundo Son porque cuando tenemos Los datos Hay cierto ruido Es cierto Lo que hablaba antes De GPS El GPS Nos daba Un margen de error La verdad Bastante amplio Entonces Muchas veces Los datos que tenemos Del mundo Tienen mucho ruido Tienen O sea Los datos no son Perfectos No tienen cálculos perfectos Sino que bueno Tienen cierto grado De incertidumbre Y entonces bueno Pues las redes neuronales Funcionan muy bien Cuando en un momento dado Los datos son capaces De generalizar bastante bien La pega que tienen Es que Llevan mucho trabajo Tienen muchos parámetros Hay que calcular Muchos parámetros Entonces tengo que hacer Una prueba con un parámetro Otra prueba con otro parámetro Y en definitiva Bueno Pues hasta el final Obtener Una red neuronal Que no sea útil Entonces Es bastante costoso Hay técnicas Hay técnicas Para mejorar todo esto Y bueno Pues como tratan La incertidumbre Y eso Pues las he incluido Aquí dentro Del tema Probabilístico Eso no quiere decir Que las redes neuronales Utilicen la probabilidad Como tal Las redes neuronales Quizás son una cosa Se hagan pesos ¿Vale? Podría Podríamos equipararlo A las probabilidades Pero bueno Ya lo veremos en su día En definitiva Lo que tenemos Son diferentes neuronas Los nodos son neuronas Y bueno Hay dos pesos entre ellas Y bueno Cada neurona Tiene una función De activación Dependiendo de las entradas Que le llegan Las procesa Y si resulta Que el resultado Supera un cierto umbral Pues realmente Transmite la señal ¿No? Y al resto de neuronas A las que está conectada Y bueno Pues cada conexión Tiene un peso Entonces en definitiva Se hace una suma Ponderada Que se llama ¿No? Cuando tú A cada término De una suma Lo multiplicas Por un peso Lo que está haciendo Es una suma Ponderada Y en definitiva Bueno pues Se ha visto Que las redes neuronales Son capaces De resolucionar Problemas bastante complejos Y además Se ha comprobado Que no se necesitan Unas redes neuronales Demasiado complejas Y demás Bueno pues Con unas redes neuronales Realmente sencillas Se pueden hacer Clasificaciones Bastante importantes Reconocimiento de Reconocimiento de Dígitos Reconocimiento de letras Reconocimiento de caras En fin Se puede hacer Cosa bastante interesante Tiene sus limitaciones Pero bueno La veremos en su día ¿Vale? Vamos a hablar De lo que es La computación neuronal Como es bioinspirada Primero tenemos que ver Lo que es una neurona Cómo funcionan Las capas de neuronas Cómo se relacionan Etcétera Vamos a ver Lo que es La función de activación Ya os lo he dicho Cuando las señales Se procesan Y si se pasan Por una función Y si resulta Que el resultado De esa función Súpera una neuronal Pues se le transmite O no la señal Vamos a ver Las redes neuronales Más sencillas El Perceptron El Adaline Y el Madaline El Perceptron La más sencilla La que De hecho Curiosamente Bueno Quiere decir Que son configuraciones De redes neuronales Y a pesar de que Uno de sus sencillos Pues tiene Mucha potencia ¿De acuerdo? Luego vamos a ver Un tema Que se llama La separabilidad lineal ¿Qué quiere decir esto? Que Una neurona Es capaz De Tú eres capaz De entrenarla Para que en un momento dado Clasifique las cosas A un lado de una línea O de otra Es decir Si tienes un problema Vamos a simplificar mucho Tienes un problema Tienes un montón Por así decirlo De datos De puntos En un plano En un plano Pues en un momento Si eres capaz De trazar una línea Que separe A un lado Unos y al otro lado Los otros Pues eso lo podemos Atacar con las redes neuronales Cuando no es así Cuando no tenemos Separatidad lineal Pues tenemos que hacer Combinaciones Combinaciones de neuronas Y aplicar funciones No lineales Para Para poder atacar Esos problemas Otro tipo de Lo vimos en la Diapositiva anterior Máquinas Vector de soporte También Tienen que ser problemas Que sean Linealmente separables Pero también Se pueden combinar Con una serie De kernels Y de transformaciones Del espacio Del problema Para poder atacarlas Y para poder Buscar una solución ¿De acuerdo? Entonces bueno Es un concepto Matemático Bastante importante Y lo veremos ¿De acuerdo? Vamos a tener Redes multicapa Lo mismo Vamos a empezar Por lo que son Lo que son Las redes neuronales Más sencillas Pero luego Bueno pues Podemos seguir avanzando A complicaciones A arquitecturas Más complejas Y bueno Pues redes multicapa Y las Propiedades Que tienen Unas y otras ¿No? De diferentes números De neuronas En cada capa Diferentes números De capas Etcétera Vamos a ver La retropropagación Del error ¿Cómo aprenden Realmente Las redes neuronales? Lo que van a hacer Es que nosotros Le damos un dato Unos datos de entrada Los procesan Y nos dan la salida Y entonces Esa salida Va a tener Un grado de error En definitiva Las redes neuronales Se puede usar Tanto para Aprendizaje supervisado Como no supervisado En este caso La retropropagación Del error Es para Aprendizaje supervisado Va a dar Va a dar Un resultado Y ese resultado Se va a comparar Con la salida Esperada Con la salida Que tenía que ser Entonces va a haber Un error Lo normal Al principio Hay un error Puede ser más grande Más pequeño Entonces lo que vamos a hacer Es decir Bueno Te has equivocado Por tanto Entonces Lo que se va a hacer Es que se va a ir Ajustando los pesos De las neuronas Para que ese error Cada vez que procesemos Las entradas Se vuelve a procesar Las entradas Ese error Se vaya reduciendo O sea Cada vez Cada ciclo de aprendizaje Vaya reduciendo Poco a poco El error ¿Vale? Y eso se hace Variando los pesos De los enlaces Entre neuronas Hasta que Ya el error Baja por debajo De un umbral O hemos pasado Por un número Predeterminado De ciclos Y se Y se Llega a una solución ¿De acuerdo? Entonces Pues hay en cuenta De que tampoco Podemos ajustar Demasiado Los datos O sea Es decir La manera neuronal A los datos de entrada Porque entonces Si nos va a funcionar Muy bien Con esos datos de entrada Pero no va a generalizar Para otros datos nuevos Que nos lleguen Entonces Bueno Pues eso El sistema más sencillo El algoritmo más sencillo También tiene Son material También tiene una parte De matemáticas Pero Aunque son muchos números Pero son formas Un poquito largas y más Pero luego son Bastante sencillas Bastante intuitivas De entender Una vez que se entiende Cómo funcionan Entonces simplemente Pues se va El error Se va pasando De un peso a otro Y igual Se va Se puede Se puede entender Bastante bien Entonces Lo veremos más adelante Ahora entramos en Las denieras norales Pero no aprendizaje supervisado Sino aprendizaje No supervisado Mapas Autorganizados De cojones Pero de cojones Tiene su Tiene su Pero bueno Mapas Autorganizados De cojones ¿Vale? Y entonces Bueno Pues La desopendizaje No supervisado Y lo que vamos a utilizar Las denieras norales Ya no para En un momento dado Hacer O sea decir Bueno pues esta La entrada Y esta es la salida Que tienes que tener Y ahora comparas El error y demás Sino que aquí Lo que utilizamos Las denieras neuronales Son para hacer Clasificaciones O para hacer regresiones Ya veremos Lo que son Clasificaciones Regresiones y demás Pues De forma autónoma En definitiva Bueno pues aprendes Sola y nos va a dar Una Una solución Bueno pues utilizan También tienen Muchas aplicaciones Prácticas Y ya las veremos ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver Otro tipo de Bueno pues simplemente Por entrar en ellas Pues a ver un poco Cómo van Redes neuronales Hay Hay cientos O sea Diferentes tipos Arquitecturas Diferentes técnicas Hay muchísimas Es una Es un área Que todavía se está Investigando muchísimo Entonces van saliendo Técnicas relativamente Nuevas cada dos por tres Para que os hagáis una idea El Deep Learning Hace uso también De técnicas De las redes neuronales Pero bueno Hay una serie de técnicas En una serie de redes neuronales Normalmente le van poniendo El nombre del descubridor O del investigador Y bueno son Heiming Hothfield Hepp Y Boltzmann ¿Vale? Entonces bueno pues Veremos esas Algunas más Simplemente pues por lo menos Para saber Cuáles son Para qué sirven Y demás Yo no tengo un conocimiento Tampoco excesivamente amplio O sea así que He investigado un poquito He hecho algunas cosas De redes neuronales Bueno pues con perceptrones Y con cosas así Pero Tampoco O sea es decir Sí Los mapas autoorganizados Y demás Pero que tampoco Bueno en esto Sigo investigando Y sigo aprendiendo Así que bueno Ya iremos viendo ¿De acuerdo? Bueno Y así llegamos Al mundo de la lingüística Al tratamiento Probabilístico Del lenguaje Claro El lenguaje natural Es un lenguaje Bastante Con bastante incertidumbre O sea Es un problema Con mucha incertidumbre Porque en definitiva El lenguaje que usamos Todo el mundo Pues es un lenguaje Que tiene unas gramáticas Muy ambiguas En un momento dado Podemos Una misma frase Una primera palabra Pues dependiendo Del contexto De la cultura Etcétera Pues pueden significar Unas cosas u otras La intencionalidad Del hablante La entonación Etcétera Entonces ¿Qué pasa? Que bueno Es un problema Muy complejo Entonces hay varias formas De atacarla Una de ellas Pues es mediante La probabilidad Realmente Pues dependiendo Del tipo de gramática Que tenga el lenguaje No todos los idiomas Tienen el mismo tipo De gramáticas Hay algunos lenguajes Que son más complejos Hay lenguajes Que son más rígidos Otros que son más libres Te permiten jugar Más con las palabras De hecho El castellano Es un lenguaje Bastante complejo Si lo veis Desde un punto De esta externo Pues vais a ver Que el lenguaje El castellano Eso es complicado Además es muy Muy versátil Porque la gente Bueno Puede jugar mucho Con las palabras Las estructuras gramaticales No son muy rígidas Permiten en un momento Todo a cambiar Hacen muchos cambios La misma Diferentes frases Pueden significar Exactamente lo mismo Una frase puede significar Muchas cosas diferentes Entonces Es complicado Yo por ejemplo Aparte del castellano Y del inglés Que lo hablo bastante bien He estudiado por ejemplo Algunos idiomas Como el francés El japonés O el chino incluso No los hablo Simplemente porque Tengo inquietudes lingüísticas Y lo he hecho Pues lo comparas Desde un punto de vista Estadno El castellano es complicado El castellano es complicado El inglés por ejemplo Tiene unas reglas gramaticales Más rígidas Que las del castellano Y por ejemplo Hay idiomas como el japonés En el que todavía Son más rígidas Pero incluso por ejemplo El japonés Suele utilizar Expresiones que son Mucho más cortas Que el español Y son mucho más ambiguas Porque depende muchísimo más Del contexto El japonés por ejemplo Es un idioma Que depende muchísimo más Del contexto Que el castellano O que el inglés Entonces ¿Qué pasa? Que como hay muchísima incertidumbre Pues tenemos que tratarlo Tenemos que intentar Tratarlo de alguna forma Más incertidumbre Entonces primero vamos a ver Lo que es un corpus ¿Vale? Que en definitiva Es un conjunto inmenso Un conjunto inmenso De textos que se sabe Que son correctos ¿Vale? Es decir Existe un corpus del castellano Existe un corpus del inglés Que en definitiva Es Pues son cientos de miles De textos Desde a lo mejor Algunos más modernos Pero algunos más antiguos Que se sabe Que son textos Que están bien escritos Entonces ¿Qué pasa? Bueno Pues todo eso Se mete en una especie De base de textos inmensa Que se llama corpus ¿Vale? Y entonces a partir de ese corpus Se puede hacer una serie De técnicas probabilísticas ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues lo más típico Es que dices Pues la probabilidad De que estas dos palabras Se aparezcan juntas Es tanto Y la probabilidad De que estas dos Se aparezcan juntas Es tanto Y más esas probabilidades De aparición De dos, tres palabras juntas Cuatro palabras juntas Las que en un momento De lo que queramos Bueno pues Se puede aplicar Una serie de técnicas Para analizar el lenguaje ¿Vale? Hay una serie de gramáticas Las gramáticas No sé si lo conocéis A lo mejor habéis dado algo de ello Pero si empiezas en lingüística Te hablan de una cosa Que se llama La jerarquía de Chomsky Chomsky es un lingüista Norteamericano Que a mediados del siglo Más o menos Sí, a mediados del siglo Más o menos Pues se definió Una jerarquía Según las gramáticas De los lenguajes Y desde las gramáticas Regulares De las expresiones regulares Que son las más sencillas Pues luego están Las gramáticas Independientes del contexto Luego las dependientes del contexto Luego las gramáticas del lenguaje natural Etcétera O sea, una jerarquía Que estableció Y entonces, bueno Pues si en un momento dado Podemos reducir El problema Del lenguaje A gramáticas Independientes del contexto Bueno, pues podemos aplicar Una serie de técnicas De probabilidad ¿Vale? Luego existe otro tipo De técnicas Se llaman gramáticas Probabilísticas Lesicalizadas ¿Vale? También lo veremos Y ya Tres aplicaciones De este tipo De tratamiento Del lenguaje Una es la recuperación De datos Otra es la extracción De información Y otra es la traducción Automática Estadística ¿Vale? La traducción Es la traducción De textos De español O del inglés A otro idioma Y lo mismo La extracción De información Y recuperación De datos Bueno, pues más o menos Se entiende lo que son Las veremos Con tranquilidad Son técnicas Que se aplican Al día de hoy En el mundo real Entonces también son importantes Pero os aviso Os aviso ya De que son técnicas Que consumen Muchísimo Muchísimo Muchísimos recursos Y entonces Lo que se suele hacer Es que para Para simplificar Ese problema Para en un momento dado O guiar al problema Por un lado Por otro Pues se suelen combinar Con otro tipo De tratamientos Del lenguaje Básicamente El tratamiento lógico Del lenguaje ¿Vale? Técnicas basadas En la lógica Y entonces Bueno, pues Ya lo veremos Pues normalmente Los tratamientos lógicos En el siguiente vídeo Lo veremos Lo que hacen es Que tienen en cuenta Bueno, pues la estructura Sintáctica y gramatical ¿No? Si es un sintoma nominal Si es un sintoma verbal Si es un verbo Un amperio Una partícula Etcétera Entonces eso lo tienen en cuenta Entonces Luego ya lo combinamos Con esto Y bueno, pues se suele Se suele tener resultados Relativamente buenos Últimamente cada vez mejores Entonces, pues ya lo veremos ¿De acuerdo? Llegamos a la percepción La percepción normalmente Siempre está muy ligada A lo que es visión por computadora No quiere decir Que sea el único tipo De percepción Que se pueda hacer Pero, bueno Normalmente La más típica La que suele tener Más complejidad Etcétera Pues es la percepción Visual La visión artificial ¿De acuerdo? Ahí, bueno Pues hablaremos Primero tenemos que establecer Unas bases Porque normalmente Las técnicas de inteligencia artificial Se basan En una serie de técnicas Que ya están En el mundo de los gráficos En el mundo de la De los gráficos por computador Entonces vamos a ver Bueno, tenemos que tener Unas bases Para poder aplicar Las técnicas que tenemos Que hacer ¿De acuerdo? Entonces, bueno Tenemos gráficos por computador Vamos a ver Las bases De los gráficos por computador Normalmente Con mapas de bits O en un momento Si se utilizan Gráficos vectoriales O sea, se pueden utilizar Diferentes tipos de formas De hacer gráficos por ordenador Y las diferentes técnicas Que tenemos ¿Vale? Entonces Normalmente Cuando tenemos Un gráfico Que son mapas de bits En definitiva Son píxeles ¿Vale? Lo que Antes de poder Tratarlos Se tiene que hacer Una serie de Pre-procesamientos ¿Vale? Entonces Entre ellos están Los filtros Los filtros En definitiva Es coger un gráfico Se le aplica Una serie de filtros En definitiva Para mejorar Para prepararlo Para luego hacer técnicas De inteligencia artificial Claro Realmente Nosotros La vista humana Es muy buena O sea Si nosotros lo comparamos Con otro tipo De visiones Mismo en el mundo animal Pues tenemos Una vista muy buena O sea Tenemos un De hecho Nuestro cerebro Gran parte De nuestro cerebro Gran parte De nuestro cerebro Está dedicado Solamente a la vista O sea Es uno de los sentidos Que más consume Por así decirlo Del cerebro Entonces Bueno ¿Qué pasa? Que para poder Nosotros No llegamos A la capacidad De cómputo De un cerebro Entonces Bueno Pues lo que hacemos Es una serie de Aunque hemos visto También En las últimas Investigaciones Parece ser Que el cerebro Internamente También hace Este tipo De filtrados Y demás Y entonces Bueno Pues se hace Una serie De procesos Esa imagen Se pasa por Una serie De filtros Para obtener Una imagen Que nos va a ser Más útil A la hora De hacer técnicas De inteligencia artificial ¿Cuál es el siguiente Paso? Ya que tiene que ver Con Empieza a tener Un poco de ver Con la detección Artificial La detección De aristas Y segmentación En definitiva Lo que vamos a hacer Es que en ese gráfico Vamos a ver En esa imagen Vamos a ver Cuáles son los bordes De los diferentes Elementos Que hay en esa imagen Entonces Segmentación en definitiva Es partir Es decir Bueno pues esta lista Este borde Pues corresponde al coche Y este borde Corresponde a la blusa De la chica Y este borde Esa es segmentación ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que las imágenes Muchas veces Pues tienen muchísima 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 Incertidumbre Muchísima Y dos cosas que afectan mucho A las imágenes Son las texturas Y la sombra En definitiva Claro Si son imágenes De colores planos Son relativamente fáciles De ver Y de hecho Incluso nosotros mismos Pues Si las imágenes Son de cosas así Bueno pues que no Tiene texturas Ni hay sombras Y demás Bueno pues las reconocemos mejor Que si en un momento dado Pues por una imagen Pues bueno Tiene luces y sombras Así un poco raras O tiene texturas Que son complejas Y entonces Bueno pues es complicado Y hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta A la hora de hacer De tratar imágenes Por computador Mediante textos artificial ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno pues una vez Ya que Ya hemos detectado las aristas Ya bueno A pesar de las texturas Y las sombras Ya hemos más o menos Hemos logrado Obtener aristas Y ya hemos hecho Una segmentación Ahora tenemos que juntar Todos esos aristas Esos bordes Aristas o bordes Me da igual Y las segmentaciones Pues lo juntamos todo Para reconocer objetos Ahí ya si entra La inteligencia artificial De pleno Es decir Si yo resulto que En un momento dado Pues tengo una forma Que es así cuadrada Y tal No se que Y con este Bueno pues eso yo creo Que eso puede ser un coche Puede ser una casa O puede ser lo que sea ¿No? Ahí ya es complicado Eso ya hay una serie de técnicas Que bueno Hay salido avanzando mucho Esto en los últimos años Ha avanzado muchísimo 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 Si por ejemplo veis el libro De inteligencia artificial En el foco moderno En la segunda edición Habla de técnicas Que están Muchas de ellas Bueno pues Bastante desfasadas Por así decirlo Y no habla Claro Son quedas que no Son ya 10 o 15 años No habla de técnicas Que hoy en día se utilizan Modernas Que se utilizan Para hacer este tipo de cosas Yo me di cuenta mucho Por ejemplo Los mismos autores Como hicieron Aparte del libro Pues hicieron El curso de inteligencia artificial En la universidad de Stanford Pues cuando dio el curso En el 2011 Pues había muchas cosas Que habían cambiado En este aspecto Entonces bueno Es un mundo Que va cambiando mucho Que van saliendo Nuevas técnicas Reconocimiento de cargas Reconocimiento de Y entonces Hay que estar un poco al día Si quieres saber Un poco de estos temas Otra aplicación Aparte del reconocimiento De objetos Es el reconocimiento De escritura Este es relativamente Más sencillo Entre comillas Es más complicado Pues a lo mejor Detectar objetos En una calle Que en un momento dado Bueno yo tengo un texto Tengo una serie De letras Y bueno Si es una A Si es una B O que es lo que es Reconocimiento de escritura Luego vamos a ver Otra técnica también Que mejora mucho El tema de la Percepción visual Visión artificial Que es el etiquetado El etiquetado de líneas Esto tiene que ver Como los bordes Las aristas Se juntan ¿Vale? Según se juntan Las aristas Y los bordes Bueno pues existen Diferentes tipos De configuraciones Es decir Cuando se juntan De estas formas Puede ser que sea Un rincón Una esquina Entonces eso Se va etiquetando Se va a poner etiquetas Porque luego Resulta que Claro Si está aquí Es un borde O sea Si es un borde Aquí es una esquina Y aquí es un pico Y aquí Pues hay diferentes tipos De definitiva Lo que intenta hacer Es mejorar Las técnicas Es decir Como en la búsqueda Por ejemplo De árboles Pues lo que tenemos Aquí vamos guiando Algún tipo de turística Que nos fuera guiando Pues esto es un poco igual Esa es una turística Que nos va guiando En el reconocimiento De objetos Y por último Si difícil es Y bien difícil En un momento dado Hacer el reconocimiento De gráfico La visión artificial Con una imagen Una foto De una imagen fija Imaginarnos Que ya tenemos Imágenes en movimiento Lo curioso es Lo curioso es Que El hecho de que haya movimiento Te ayuda a veces A reconocer ciertos objetos Y a nosotros Nos pasa igual Es decir Cuando nosotros vemos Una imagen fija Pues nos cuesta A veces reconocer ciertas cosas En cambio Cuando esa misma imagen Se pone en movimiento Lo reconocemos enseguida Entonces es curioso Pero claro La cantidad de información La cantidad de todo Que hay que tratar Es muchísimo Imaginaros que hay que Pasar filtros A todas esas imágenes Y son Y son 24, 25, 35, 30 fotogramas Por segundo Entonces Es complicado Es muy complicado Pero aún así Existen técnicas Que se aplican A imágenes en movimiento Para hacer reconocimiento Y hoy en día Bueno pues Incluso un móvil Tú lo pones Y te reconoce la cara Y a pesar de que te muevas Pues te reconoce la cara De la persona Entonces bueno Pues eso Aquí la verdad Que esto sí que es Una introducción De la introducción De la introducción Porque este mundo Sí que es grandísimo Este es un mundo En el que hay que saber Mucho sobre gráficos Por computadora Muchísimo sobre gráficos Por computadora Matemáticas No, lo siguiente O sea es decir Porque Vamos Aquí sí que tenemos Una cantidad de matemáticas Bestial Se trabajan con matrices Con funciones trinométricas En fin Bueno Se trabaja con Con grandes cantidades O sea con algoritmos Que tienen grandes cantidades De fórmulas matemáticas Y entonces luego Bueno O sea hacen una serie De aplicaciones De interacción artificial Hay que tener en cuenta Que para hacer ciertas cosas Como por ejemplo Robótica Pues hay que hacerlo O sea hay que tenerlo en cuenta Y bueno Pues es un mundo muy vasto Así que bueno Pasamos a la siguiente Y bueno pues eso Por último Robótica La he metido aquí Porque es lo que decía Cuando un robot Tiene que manejarse por el mundo Pues tiene que tratar Con incertidumbre del mundo Entonces bueno Este es el culmen Esto es como decía La suma de los tres enfoques Pero bueno Lo veremos al final Como quien dice Y Lo he metido dentro De lo que sería El enfoque De la incertidumbre ¿Vale? Entonces bueno Simplemente pues Tendremos que empezar Pues por teoría de control Lo más básico De los robots Tendremos que ver El hardware robótico Sensores y actuadores Sensores pues bueno Cualquier dispositivo Que en un momento dado Nos permita obtener Información del entorno Actuadores Cualquier dispositivo Que nos permita Interactuar Y hacer cambios En el entorno ¿Vale? Localización Esto es una técnica Para que en un momento dado Si tú pones Nos pasa a nosotros igual Si nosotros nos llevan A un entorno nuevo Nos cierran los ojos Como que dicen Nos quitan la venda Y de pronto pues Ostras ¿Y dónde estamos? ¿No? Entonces tenemos que saber Primero Lo primero que tenemos que saber Es dónde estamos Y cómo es el entorno Y demás Entonces existe una serie De Técnica Para localización Para que el robot Lo primero que tiene que hacer Una vez que lo enciendes Es saber dónde está ¿Vale? Entonces Lo mismo Una de ellas Es la Monte Carlo Os habéis visto Que funciona bastante bien Y tiene mucho que ver Bueno Si aparece la palabra Monte Carlo Algo de azar Y algo de 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 azar Y de Y de temas de De aleatoriedad Perdón No me sale la palabra De aleatoriedad Y de Entornos estocásticos Tienen que ver ¿No? Pero vamos Ya lo veremos Es una técnica La técnica Monte Carlo Para localización Lo siguiente Una vez que ya no sabemos Dónde estamos Pues tenemos que empezar A establecer un mapa O sea Tenemos que En definitiva nosotros Aunque sea de entornos Realmente conocidos No hacemos un mapa Mejor en papel de todo Pero bueno Tenemos en la cabeza Un mapa De 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 Y, bueno, pues primero tengo que saber cómo es el entorno. O sea, si yo tengo que ir de aquí a allí, pues tengo que saber que tengo esta posición, tengo esta otra opción, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que generarlo. O sea, hay que generarlo. Hay que, en el momento dado, lo que va haciendo va explorando, va explorando, va explorando. Y, bueno, pues va generando un mapa. Aquí tenemos una técnica, Slam, ¿vale? Para hacer... De todas formas, aquí es lo de siempre. O sea, a lo mejor hablo ahora en una técnica, pero bueno, seguro que hay muchas más. Así que, bueno, una de ellas es Slam. Eso está bastante avanzado, de hecho. Incluso se están utilizando ya robots para... Los meten, por ejemplo, en antiguas minas. Y, bueno, pues hacen mapas de... Mapas en 3D, además, de las minas para... Para luego saber, bueno, pues cuando entran los humanos, pues bueno, por no saber de cómo está la mina, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, algunas son minas que a lo mejor se abandonaron hace un siglo. Y entonces, bueno, pues hay que saber en el estado que están. Entonces hacen mapas, hacen... En aquella época, bueno, o sea, a lo mejor no sé, o documentación se ha perdido, o no se sabe. Y entonces, bueno, hay que hacer mapas. Por supuesto, como tiene un alto riesgo, porque una mina no abandonada tiene... O sea, un riesgo, ¿no? Algo siguiente. Pues resulta que utilizan robots para hacer esos mapas y para hacer una prospección del entorno y ver un poco cómo están las cosas. Entonces, el robot no se puede perder. No puede en un momento de dar un robot de... Bueno, bueno, lo que se puede hacer en un momento de a lo mejor es por control remoto, pero de daros cuenta que control remoto tiene a ver sus limitaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Últimamente, pues hay algunos tipos de robots que los colocan, a lo mejor, por ejemplo, en la mina y se dedican a dar vueltas por la mina, a dar vueltas, a dar vueltas, hasta que hacen un mapa de la mina, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una aplicación, por ejemplo, de generación de robots. Movimiento, espacio de configuración, muy importante. En combinación con técnicas de lo que hablábamos antes, por ejemplo, con... Pues... La técnica está que en un momento dado no puede utilizar el Google Car y demás. Bueno, pues... Hay que tener en cuenta de que el robot tiene que moverse por el entorno y que ese robot, ya una vez que tiene el mapa en su cabeza, pues tiene que en un momento dado ver qué diferentes opciones tiene para moverse por ese entorno. Entonces, tiene que generar en su mente, por así decirlo, un espacio de configuración que son los diferentes estados, los diferentes sitios y cómo en un momento dado me puedo mover y demás. Bueno, es un poquito complicado, como digo, son cosas un poquito complicadas de explicar así. Luego ya con ejemplos eso se verá más en detalle, ¿de acuerdo? No para que a veces se me... me quedo un poco atlancado. Pero bueno, vamos a ver. Lo siguiente, cinemática inversa. La cinemática inversa... Bueno, imaginaos que en un momento dado yo tengo que... Por ejemplo, llegar... O sea, es decir, un brazo robótico tiene que llegar hasta un punto, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues tú le dices, bueno, pues giras el brazo hasta tal punto, el codo hasta tal punto, la muñeca hasta tal punto y llegas al sitio. Eso será la cinemática normal y corriente. O sea, va, por así decirlo, moviendo desde el inicio, va moviendo cada uno de los brazos hasta llegar hasta el punto concreto. La cinemática inversa es lo contrario, es un momento dado. Si yo tengo que llegar a... Es decir, si yo estoy aquí, por ejemplo, en este caso, yo en un momento dado, lo que hago es mover, no desde aquí, sino que hago es mover la punta, por así decirlo, muevo la punta, y entonces, al mover la punta, ¿cómo tiene que ir moviéndose el resto de cosas? O sea, lo tienes que hacer al revés. Es decir, si yo muevo la punta, pues la muñeca tiene que girar tanto, y luego si no el brazo, y luego... Entonces, en definitiva, hay muchos problemas que tienen que ver con... De cinemática, que tienen que ver, pues, tanto directa como inversa. Y hay que tratarlo también, porque, claro, en un momento dado, lo que estamos diciendo, si en un momento dado un robot, tiene un brazo que no tiene que articular, tiene que mover cosas del espacio, pues hay que tenerlo en cuenta. No soy un experto en robótica, lo digo ya, entonces, bueno, de lo poco que he dado, de lo poco que he aprendido, pues intento transmitiroslo. Seguro que con el tiempo aprenderé más y lo explicaré las cosas mejor. La incertidumbre, lo mismo, tenemos muchísima incertidumbre, muchísima, muchísima incertidumbre. Hay que tratarla, y en el mundo de la robótica, bueno, pues, es una parte muy importante. Las técnicas que utilicemos tienen que tener en cuenta siempre mucho la incertidumbre. Luego vamos a ver más cosas sobre teoría de control, dinámica y control. Dinámica es porque, claro, en el mundo de la robótica no solamente tenemos posiciones absolutas y demás, sino que vamos a tener vectores, en definitiva. Vamos a tener fuerzas, vamos a tener velocidades, vamos a tener aceleraciones, y todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La dinámica, ¿vale? Porque, claro, en un momento dado, o sea, eso tiene una importancia, o sea, decir, en un momento dado, que si tú, por ejemplo, vas a un vehículo, vas a una cierta velocidad para girar, no es tan fácil como siempre este giro y ya está, ¿no? Porque el vehículo lleva una inercia, lleva, al fin, está sometido a una serie de aceleraciones, de fuerzas que hay que tenerlos en cuenta. Porque a veces no, ahí viene un poco la incertidumbre, porque nosotros es muy fácil decir, ah, avanza 20 metros, gira, luego avanza otros 20 metros, sí, pero ahí sí resulta que cuando gira, patina un poco, y resulta que ya no se va a 20 metros, se va a 21. Pues entonces, o sea, es decir, ya ahí, ya nos hemos salido un poco, por así decirlo, del plan previsto, hay que corregir, entonces ahí entra en parte mucho de incertidumbre, ¿no? Dinámica y control, tiene mucho que ver con eso. Y por último, por último, pues bueno, pues existe una serie de software, frameworks, existe una serie de librerías y de programas que nos ayudan a trabajar con robots, es decir, hay problemas ya que se han solucionado, que hay gente que ya no se han solucionado, en diferentes técnicas, y bueno, pues normalmente cuando haces un robot no partes desde cero, porque hacerlo desde cero, pues sería muy, muy, muy complicado. Lo que haces es que normalmente utilizas una serie de programas que ya más o menos, pues universidades o investigadores o expertos han ido haciendo, y bueno, eso se va combinando de alguna forma para obtener, pues, un robot, ¿de acuerdo? Bueno, de todas formas ya os digo que la robótica es un mundo muy complejo, y, pues, ya iremos viéndolo más tranquilamente, espero a lo mejor expresar lo mejor posible, pero en definitiva, simplemente, como resumen, decir que, bueno, con la robótica, pues, tenemos una serie de problemas, localización, generación de mapas, tratar con el movimiento, la cinemática inversa, la incertidumbre, fuerzas, aceleraciones, etcétera, que tienen que ver mucho con el propio mundo de la robótica, y que todo eso, pues, en el mundo de la inteligencia artificial tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y esto, pues, todo por hoy, entonces, bueno, pues, simplemente deciros lo de siempre, que me gusta que la gente participe, que a ver si poco a poco vamos colaborando unos y otros, y así vamos ampliando todos estos conocimientos, que si tenéis algo que decirme, lo dejéis en los comentarios, ya sabéis, cualquier fallo que haya cometido, cualquier comentario, cualquier cosilla que queráis saber, bueno, pues, me lo dejáis en los comentarios, y yo os contesto lo antes posible. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais me gusta, suscribiros al canal, siempre ayuda, y, bueno, pues, nada, ya en el próximo vídeo veremos el enfoque, el último enfoque, que es el enfoque lógico, y, así que, nada, ya hasta la próxima, nos vemos, espero que os haya gustado, así que, nada, hasta pronto.